En el área de ciencias de la naturaleza y la salud, en el octavo grado estudiaremos el tema conservación de materia y energía. En primer lugar hablaremos del ciclo biogeoquímico. Los ciclos biogeoquímicos constituyen un sistema regulador de la hidrósfera y la biosfera. Estos ciclos describen los movimientos y las interacciones de los elementos químicos esenciales para la vida, a través de la geósfera, a través de los procesos físicos, químicos y biológicos. Aquí podemos ver un gráfico sobre los ciclos biogeoquímicos, que son el ciclo del oxígeno, ciclo del nitrógeno, ciclo del azufre, ciclo del carbono y ciclo del fósforo. El ciclo del carbono es esencial para construir las moléculas orgánicas que caracterizan a los organismos vivos. La principal fuente de carbono para los productores es el dióxido de carbono, cuya fórmula es CO2, del aire atmosférico, que también se haya disuelto en los ecosistemas acuáticos. Aquí podemos observar cómo se da el ciclo del carbono, que es de la respiración de los animales y de las emisiones de vehículos y fábricas. El gas llamado dióxido de carbono son asimilados por las plantas y con la ayuda de la luz solar forman la fotosíntesis. El ciclo del nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, en un 78%, pero muy pocos organismos pueden utilizarlo en forma gaseosa, por lo que es necesario que se incorpore en primer lugar al suelo. Las principales bacterias que incorporan el nitrógeno al suelo son azotobacter, rizobium y clostridium. Aquí podemos observar el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno regresa de nuevo al ciclo a través de los productos de desecho de los animales, ya sea orina, heces, etc. O de cadáveres en forma de amoníaco o compuesto de amonio. Las bacterias nitrificantes son las que transforman el amoníaco en nitritos. Estos nitritos no son aún incorporados por los vegetales. Tales nitritos deben ser transformados en nitratos. Esto se logra gracias a las bacterias desnitrificadoras. El ciclo del fósforo. El principal depósito de este elemento lo constituyen los yacimientos de los minerales de fosfato inorgánico contenidos en las rocas sedimentarias de la litósfera. Disueltos en el agua, los fosfatos son absorbidos por las plantas a través de sus raíces, incorporándose a su estructura orgánica y luego estos pasan a otro organismo como los animales. Aquí tenemos una gráfica de cómo se da el ciclo del fosfato. Del suelo a las plantas, de las plantas a los animales, de los restos y despecaciones al suelo otra vez o al agua que estos luego son absorbidos otra vez por las plantas. El flujo de energía ingresa a los sistemas a través de los productores y los abandona en distintos niveles tróficos en forma de calor. En los sistemas comunitarios, la materia sigue las mismas vías por las cuales fluye la energía. Sin embargo, a diferencia de esta, la materia o los compuestos inorgánicos que componen la materia viva fluyen en forma cíclica en el ecosistema. Cadena alimentaria o cadena trófica Una cadena alimentaria o cadena trófica es una serie de organismos que se comen entre ellos, de forma que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Por ejemplo, si comiste una hamburguesa en el almuerzo, eres parte de una cadena alimentaria que se ve así, pasto, vaca, humán. En esa serie se ve la cadena que se va dando. Cuando hablamos de red trófica, está conformada por muchas cadenas alimentarias que se intersecan y que representan las diferentes cosas que en un organismo puede comer, así como de que otros organismos puede ser alimento. Ahora tenemos que diferenciar bien los que son los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos producen su propia comida, es decir, fabrican sus propios compuestos orgánicos a partir de moléculas sencillas como el dióxido de carbono y energía luminosa. En cambio, los heterótrofos son los que se alimentan de otros seres vivos, ya que no pueden capturar la energía luminosa o química para fabricar su propia comida a partir de dióxido de carbono. Entonces, la gran diferencia es que los autótrofos producen su alimento y los heterótrofos dependen de otros seres vivos. Aquí podemos ver el gráfico de la cadena alimentaria. El productor, que son los vegetales, elabora su propio alimento a partir de la luz solar y el dióxido de carbono que se encuentran en el ambiente. El consumidor primario es el que consume al productor. Luego, si vemos el gráfico, encontramos el consumidor secundario que come otra vez al consumidor primario. Y este consumidor secundario es absorbido otra vez, o la energía de este consumidor es absorbido otra vez a partir de un consumidor terciario que es el águila, por ejemplo. Entonces, así se da la cadena alimentaria en el ecosistema.